Dame la luz mamita si te va a poner pa' mi Que esto esta clara que yo estoy en ti Si tu no quieres compromiso lo dejamo ahi Que yo me voy a buscar otra por ahi Dame la luz mamita si te va a poner pa' mi Que esto esta clara que yo estoy en ti Si tu no quieres compromiso lo dejamo ahi Que yo me voy a buscar otra por ahi Dame una noche mujer Te prometo la pasaremos bien Y mañana yo te olvidare Mami te prometo que no te llamare Si tu no quieres compromiso entonces ahi se deja Tu sabes que yo soy un chamaquito sin fronteras Hoy yo tu aqui pero mañana tu ande quieras Y quizas con una jeva y mucho mas buena Pero si tu quieres podemos hacerlo mas como tu quieras Y cálmate conmigo por la vida entera No le des mente a quien sueldo y mucho menos a ti en tu vera Y vamos mundo mami mami sin barrera Tu dime si si o dime no no Tu ponme claro que de ahi pa'lante a tu o yo Dime que si si o dime no no Mami ponme claro que de ahi pa'lante a tu o yo Dame una noche mujer Te prometo la pasaremos bien Y mañana yo te olvidare Mami te prometo que no te llamare Si tu te vas conmigo entonces mami deja el drama Ven dame luz porque yo te estoy poniendo clara Dice que si hagamos negro una vaina bacana Y si dice que no entonces mami no ha pasado nada Dame la luz si te vas a poner pa' mi Tu sabes que yo to' en ti yo quiero que sea pa' mi Ya decidí y ahora te falta a ti Si dices que no esta bien si dices que si feliz Oye ya decidí y ahora te falta a ti Si dices que no esta bien si dices que si feliz Mamá tu cajita mami Dame una noche mujer Te prometo la pasaremos bien Y mañana yo te olvidare Mami te prometo que no te llamare Uh, 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 uh Joe, cajita y el beat flow Lo reales Yeah, Jill AI Talent Music Yeah, mi sonido perfecto Joe, Miguelito Ashley Ashley Yeah Los reales Lo de cajita y el beat flow Yeah ¡Gracias!